Hay una ley que los primeros asientos de la parte de abajo son para discapacitados. Y los chicos que cargan los bolsos, ellos nomás me cargan la silla. ¿Y vos cómo hacés para subir? ¿Te ayudan a subir ellos? Me doy maña. Vos sabés que el que quiere puede. El que quiere hacer una cosa tiene que poder. Porque si no va a poder, que diga, no, no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que vos no podés hacer? ¿Hay algo que vos no podés hacer? Nada que no pueda. ¿Todo que la maña? Todo, todo. ¿Qué es lo que vos no podés hacer? ¿De qué manera lo ayudó a ustedes? jorge en su vida más de que un tipo alegre que de tristeza no está al lado de él cualquier payasá y me quedé con él en el centro pasé por acá un día al otro medio y otra vez le encontré acá me quedaste un rato nos quedamos un rato ella la gente que pasaba por favor y ahí ya me presentaba pasamos al día al otro día ya viene me gustó y me voy a hacer mi casa ya son listas son 10 kilómetros 10 kilómetros de esquina como tira la amistad en vez de estallar mi casa cuando mirarme qué pasa me voy para allá le saluda no me dan una moneda voy a estar en chalea comemos algo a la tarde que no está solo así me quedamos con él lo vamos para la radio volvemos a huelter usted es el dueño del tiempo que está cerca de la esquina donde todos los días porque viene a ganarse la vida hace cuantos años que lo conocen y a jorge hace por lo menos le conozco cinco años es una persona que trabaja y se dedica para un deportista excelente usted lo conoce haciendo deporte y lo vio alguna vez es que acá él practica deporte haciendo eso yendo a su casa es el deporte observa su destreza exacto a vos que te produce ver como él más allá de su discapacidad sigue adelante viene todos los días más allá del clima más allá de la temperatura más allá de todas las limitaciones que tiene no me da mucha alegría porque veo que él dentro de su digamos su problema él sale adelante y es muy creativo están todas están todas un día me dice voy a practicar básquet y le digo que lindo hasta integró un equipo de básquet y eso es muy bueno eso quiere decir que él no se por su enfermedad no se tira atrás digámonos creo que está muy bien sí sí lo viste acá en el pingüino que se iba a entrenar ahí pero impresionante como sea pero tiene una maestría bárbaro o sea que se cae se levanta con las manos de un astro tirando al baloncesto en el pingüino que se levanta con en el pingüino que tiene la tendencia en el pingüino que tiene en el pingüino que está en el pingüino que le dice Bueno, ahora viene muy buena tu pregunta porque las sillas de ruedas las estamos peleando hace 10 años. Las que tenemos son, ya no van más, somos el peor equipo a nivel nacional representado con las sillas de ruedas. Las sillas son Sherry, la última que se juega, se llama Fórmula 1 NBA, para que vos veas el nombre que tienen porque es competición. Ellos con dos remados, tres llegan al otro lado, nosotros con diez remados llegan al otro lado. Al igual que ellos apretando un botoncito sacan las ruedas, nosotros tenemos que estar todavía con la expeditoria con la llave. Bueno, esa es la ayuda. ¿Cuánto sale una silla de portugués? Una silla actualmente, sabemos que está caro, salen 6.100 pesos, hoy la Sherry, 6.100 pesos cada silla, cada uno. Esa silla se hace en la medida, depende de la categoría y la patología que tenga la persona con capacidad diferente. Bueno, si viene el especialista, la mide y así se fabrican las sillas, ¿no? Cualquiera que no, cualquiera hace la silla. ¿Y ustedes hoy cuántas tienen? Vosotros hoy sillas nuevas no tenemos. Ni una. Sillas nuevas no tenemos ni una. ¿Sabían que ustedes son un mensaje esperanzador para todas aquellas personas que creen que porque tienen algunas limitaciones no pueden hacer deportes, no pueden llevar una vida a lo que se decían, a lo que está estipulado como normal dentro de todo? ¿Qué les produjo esta vez de eso? A nosotros nos produce una gran satisfacción porque no son la primera persona que nos dice eso. La fuerza de voluntad va más allá de la discapacidad que tengan los chicos. Yo tengo una mínima discapacidad que me permite jugar con la mía noche a las pesillas de ruedas. Me pongo una anécdota. Cada vez que a mí me hacen un reportaje así, como yo estoy en la cabeza, tengo que hablar, siempre me cargan. Me dicen, si vos no tenés nada, ¿qué haces con los muchachos? ¿Por qué les jodés así a ellos? Y bueno, ese es el mensaje. Lo que quiero con este mensaje es decirle a toda persona que tenga una cierta discapacidad, que sea motriz, que la discapacidad que tenga en piernas, hasta un ejín, ese tobillo que tenga puede jugar. Puede jugar. Eso tiene que comprobar obviamente con el cuidado médico. Puede jugar, puede acercarse acá, ya te digo, 19, 30, 21 horas, lunes, miércoles y viernes, participar con nosotros. Lo que no tenemos son materiales como las sillas de ruedas, pero sí prestamos la nuestra y pueden acceder a nuestro equipo. En más, te comento que somos el único equipo, como dije, representativo a nivel litoral. Así conocimos la historia de Jorge y la historia de estos chicos. Y nosotros nos llevamos al ejemplo de su fortaleza y el mensaje de cuando uno quiere algo, se puede. Gracias realmente por abrirnos las puertas de este lugar y gracias por este mensaje renovador y esperanzador que nos da. Las puertas están abiertas para toda aquella persona que quiera hacer deporte, que tenga un problema con capacidad diferente, que no se eche para atrás, al contrario. Acá está la muestra de asiente, de que se puede hacer deporte y se puede competir a nivel nacional y se puede crecer mucho. Nosotros somos chicos que jugamos en el país, hay personas que juegan en el exterior y es saludable, súper saludable. Antes de entrar en las porquerías de cigarregue y yo la droga y esas cosas, acá está la puerta abierta para ser chicos. Nosotros les pedimos a ustedes hasta el próximo domingo a las 20.30 o 21 horas y jugamos a la programación de Más TV. ¡Suscríbete al canal!